En el taxi la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy pero tan sexy Que por poquito arruinamos un tiempo y chocamos el taxi Era el chofer que me dijo Oye mira esa mujer Que dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere Dinero, bendigo, brisa, que chula Lula, culo de mula Y no le tengas duda Que ella le saca todo el culo a la uva Y si se va, que se vaya Y que le vaya bien Todo el mundo dice Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero debía de aborrecerla Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarlo a chucar Y con la batir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de fresa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que cambie en este ritmo ¡Un, dos, tres, go! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh! El tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos nenos Africanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perfecta Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Y todo aquel que piense que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Dígame al tiempo buena cara Biggie, 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 biggie Demasiado biggie, 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 biggie Yo le saco por la izquierda Se va pa' la derecha ¿Qué le pasa conmigo? Yo no quiero bailar Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le entiende al final no tiene caso Dime qué pasó ¿Cuál es tu rechazo? ¡Guay! Me ignora si te das la vuelta Si tú quieres hablarme ¡De un igual! Pero dime cómo hacer Para conocerla usted Que yo quería hablarle Saludarle Y conocerla bien Yo quiero decir No tiene talento Pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación No tiene talento Pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación Amor Al ejecutivo Acuye 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 Hoy dedico yo mi canto para ella Que conmigo ella Y todo el mundo bailando Tiene un sorrecito así Guayasquí Acuye 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 Porque tú eres la mujer Que me sabe querer La única mamita Que me sabe amar Porque tú eres la mujer Que me sabe querer Mamita no te vayas Ven y quedaste aquí Acuye 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 Y mueves cada parte de ti Que bello Son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Acuye Acuye Es un secreto Que tan solo quiero compartir En el face Con esos ojos Que le han dado luz a mi bici En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Y mi alma crece una fortuna Que barba Por tanta dicha Por tanta dicha que me da Y de la silla a mi bici Y de la silla a un lado Que te intentan Y de la silla a mi bici Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Es que la corte, amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer novio Quisiera sobre mí Quisiera papel a más Te volver a creer, te volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera papel a más Te volver a creer, te volver a tenerte cerca de mí Y esos ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancarte mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y no me trajo todo por ti ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quieres que no te quise loco, puta perdí Yo creo que son los puntos de los ojos de Dios Estarí tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te doy la cuenta de lo que sentía por ti Si besarás a mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en tu corazón la voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vas a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor